Bienvenidos a Tácticas de la Grieta. Hoy les mostraremos cómo White Lotus se recupera de una mala posición en la que muchos darían la pérdida por perdida. Analicemos los enfrentamientos para entender cómo consigue una recuperación increíble y para ver cómo pueden hacerlo ustedes. White Lotus juega como Kalista junto con Bolívar. Si no juegan Kalista, no se preocupen. Hicimos esta guía para que todos los tiradores sepan cómo llevar su fase de líneas y el control de oleadas al siguiente nivel. Bolívar podría parecer una elección peculiar, pero este oso se integró recientemente al metajuego como un gran soporte que puede ser ofensivo desde el nivel 1. Se enfrentarán a Erreal y Nautilus. Al contemplar este enfrentamiento, ¿quién debería ganar la línea? Nautilus y Bolívar son campeones iniciadores de cuerpo a cuerpo con una fuerza similar. La gran diferencia es que Kalista es más fuerte en el carril porque inflige mucho más daño con mayor facilidad en intercambios prolongados. Además, con su pasiva tiene movilidad para esquivar el hostigamiento de Erreal y también puede hostigar en intercambios con su Q más C. Como sabe que son más fuertes en un 2 contra 2, White Lotus deberá cumplir con estas misiones. Misión 1. Controlar la oleada. Como Kalista, White Lotus posee la ventaja de enfrentamiento, lo que quiere decir que puede controlar las oleadas como él decida. Su objetivo principal es mantener la oleada en el centro o cerca de su torre para que puedan buscar enfrentamientos. Misión 2. Ejecutar un all-in. Bolívar tendrá la tarea de iniciar, mientras que White Lotus debe seguirlo. Con el control adecuado de las oleadas de la misión 1, White Lotus habrá hecho la parte difícil y simplemente se unirá a los enfrentamientos que inicie Bolívar. El plan de juego ideal de Erreal y Nautilus será congelar las oleadas afuera de su torre mientras intentan hostigar y esperan una emboscada. No ganarán los 2 contra 2 a menos que hostiguen y logren reducir la vida de Kalista primero. Es probable que esto no funcione contra un jugador tan hábil como White Lotus, ya que impedirá los congelamientos con su manejo superior del carril. Sin embargo, es el mejor escenario para Erreal y funciona contra jugadores de menor nivel que no evitan que el carril se congele. Vayamos entonces a la partida. White Lotus llega al carril primero. Sale del arbusto para que los súbditos lo ataquen. Esto ocasiona que se agrupen y ataquen la oleada enemiga con mayor rapidez. Esto también implica que la siguiente oleada enemiga llegará en menor tiempo, lo que provocará que empujen hacia Kalista. Esto es exactamente lo que hizo Fix en una de nuestras guías anteriores, así que si aún no lo has visto, te recomendamos hacerlo. Por lo general, comenzar de esta forma hará que la oleada mate a un súbdito cuerpo a cuerpo antes de que los oponentes lleguen al carril. Como podemos ver, toda la oleada azul se enfoca en el mismo súbdito rojo. Desafortunadamente, los súbditos cambian de objetivo y no evitan que Erreal reciba experiencia al llegar al carril. De cualquier forma, Kalista logra matar súbditos mientras hostiga Nautilus. Luego Erreal se acerca demasiado, seguramente porque no está acostumbrado a enfrentarse a un oso en fase de líneas e incluso se ve obligado a usar destello. Este es un gran comienzo, ya que lograron obtener destello de Erreal y tuvieron un intercambio de vida bastante parejo. Pero después Erreal hace un buen trabajo hostigando. Como podemos ver, Quiet Lotus sigue en la misión 1. Controlar la oleada Empuja la oleada azul para trabajar en él. En este punto, probablemente se pregunten por qué está empujando. Sabemos que tiene prioridad en el carril debido a su ventaja en enfrentamientos. También sabemos que quiere conservar la oleada en esta área para buscar peleas. Para explicar el concepto, la llamaremos zona de all-in, que es una zona que permite iniciar enfrentamientos y matar al oponente antes de que pueda volver a su torre. Existen diferentes maneras de hacer que la oleada se dirija hacia la zona de all-in. Es por eso que este objetivo tiene el nombre general Controlar la Oleada, debido a que existen varias técnicas para llevar la oleada a este lugar. La mejor manera es empujar la oleada hacia la torre para que rebote de vuelta hacia el lugar deseado. Al empujar esta oleada de los súbditos, alcanzará la torre enemiga y la siguiente se encontrará con los súbditos restantes. Esto retrasará su llegada al centro del carril contra la siguiente oleada roja, y se encontrarán del lado de Erreal. La siguiente oleada azul llegará a la pelea con mayor rapidez y se empujará hacia Kalista, donde podrá congelarla. Si regresamos un poco, veremos que Kalista ya había manipulado la oleada para que empujara hacia ella gracias a que llegó primero al carril. Este súbdito azul tiene más vida y las oleadas se encontraron del lado de Erreal. Entonces, ¿por qué debemos empujar para rebotar una oleada que ya estaba en camino a la zona de Olin? Esta es una adaptación inteligente de White Lotus. Le queda poca vida y necesita tiempo para que su poción lo cure. Además, Erreal no tiene destello y todos son nivel 1. Si empujan este momento, los súbditos rebotarán hacia él en la tercera oleada y podrán alcanzar el nivel 3 y buscar un enfrentamiento letal para la misión 2. Pero este oso alfa tiene otras ideas y usa destello para lanzarse contra Erreal bajo torre. Esto sucede fuera de la zona de Olin y terminan intercambiando asesinatos. Sin duda esto no parece una gran decisión por parte del oso, pero si hubiera usado su E para conectar su Q antes, lo habrían conseguido sin morir. En cualquier caso, esto pone a White Lotus en una posición bastante mala. Erreal obtiene la primera sangre y simplemente se teletransporta de vuelta al carril. La oleada se quedará en esta posición por un tiempo. Los súbditos azules llegarán más rápido, aunque hay más súbditos rojos. Erreal puede utilizar su teleportación y congelar la oleada para evitar que Kalista obtenga experiencia hasta que Bolívar regrese, lo cual tomará un tiempo. Sin embargo, decidió comenzar a empujar, lo cual es una pésima decisión por parte de Erreal y resulta ser la mejor situación para White Lotus que se retira y espera que la oleada se dirija hacia él. Conforme aceleramos las cosas, su oso está de vuelta. Aunque no por mucho tiempo, ya que decide regresar al ataque. A estas alturas, es probable que White Lotus desee que Bolívar no estuviera presente en esta misión. Está muriendo demasiado y esta es una situación familiar para los tiradores. El soporte hace jugadas que no funcionan del todo, lo que hace que la fase de línea se sienta completamente perdida en los primeros niveles. Esto empeora, ya que debe retirarse y perder la oleada de súbditos que esperó a que llegara hacia él en los últimos 40 segundos. A decir verdad, estas dos jugadas por parte de Bolívar estuvieron muy cerca de funcionar. Fácilmente pudieron ser bastante buenas, pero en su lugar acabó muriendo. Ahora Aatrox se teletransporta y busca flanquear. Kalista decide quedarse un poco más, pero esto provoca que muera a manos de Erreal, que obtiene un pase gratuito para volver a base al ser ejecutado por la torre. Aatrox despeja a los súbditos bajo torre y deja que la oleada de Kalista empuje hacia Erreal, lo que hará que White Lotus pierda todavía más súbditos y experiencia en lo que vuelve al carril. Una vez de vuelta, decide no cambiar sus misiones. Tiene una desventaja de 1.200 de oro tras 4 minutos de partida, pero con una buena ejecución todavía puede ganar un all-in gracias a su ventaja en el enfrentamiento. Empuja la oleada para que rebote de nuevo hacia la zona de all-in y así cumplir con sus dos misiones. Aceleremos un poco. En lo que tardan las oleadas en encontrarse, decide alejarse un momento para controlar visión. También sabe que Olaf está en el lado inferior mientras la oleada se dirige hacia la zona de all-in. Ahora que White Lotus regresa al carril, pongan mucha atención, solo busca últimos golpes. No hay un solo autoataque que no sea último golpe y deja que la oleada avance hacia la zona de all-in. Continúa de esta forma en los 20 segundos siguientes. Hasta este momento comienza a atacar la oleada de manera activa. Hay un dato por el que está atacando a los súbditos de nuevo. Este control de White Lotus sobre la oleada es brillante, y es una de las muchas razones por las que es un jugador profesional. Está reduciendo la oleada en este momento porque, aunque está dentro de la zona que quiere, no quiere que sea muy grande para que los súbditos no hagan que el oponente gane el all-in. Al reducir la oleada, ésta seguirá empujando hacia él, pero habrán menos súbditos con los que lidiar al iniciar un enfrentamiento. Con la reducción también será más difícil para R el empujar hacia la torre y restablecerle el carril debido a que tiene menos súbditos disponibles. Este es un momento perfecto ahora que Olaf está del lado inferior, no solo porque R y Nautilus deberían tener cuidado ante un all-in contra Kalista a pesar de que tenga menos oro, sino porque están lejos de su torre y están vulnerables a emboscadas. Si aceleramos de nuevo, por fin veremos el arte de la ejecución calculada de White Lotus, ya que la oleada azul solo tiene un súbdito y medio de ventaja, lo que permite que la oleada avance lentamente hacia Kalista. Tienen el control absoluto, una ventaja de vida y Olaf está listo para emboscar. Veamos qué sucede. Con esta jugada logra volver a la partida, cumpliendo la misión 2 luego de ese pésimo comienzo. Lo mejor de todo esto es que White Lotus se recuperó de una terrible situación que se le presentó debido a su soporte. Gracias a su maestría en el control de oleadas, logró volver a la partida en lugar de tirar la toalla. Y eso no fue coincidencia. Más adelante vuelve a hacer exactamente lo mismo en el carril. Atrae a estos súbditos para congelar el carril en la zona de all-in. Después reduce la oleada para asegurar otro enfrentamiento letal. Esta vez consigue 3 asesinatos. Y la primera torre. Luego mata a Ezreal otra vez. Y a Elise. Y por poco a Nautilus. Recuerda suscribirte a nuestro canal para no perderte los siguientes capítulos de Tácticas de la Grieta y aprender cómo juegan los profesionales, así como también seguir Liga Movista Latinoamérica todos los fines de semana. Por supuesto, tampoco te olvides de compartirnos tu opinión en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!